Se activa el party, de fuera hasta el party, no hay quien nos pare, ya no hay más cuarentena Las nenas perreando de arriba hacia abajo, moviendo ese booty sin pena Eh, Frody me puso esta pista pesada, pa' que yo le meta candela Llego Yes Mix en la rumba link, para activar el sistema Se prende el party, de fuera hasta el party, no hay quien nos pare, ya no hay más cuarentena Las nenas perreando de arriba hacia abajo, morena moviendo ese booty sin pena Candela y trifásico, flow contagioso, con este LTO rumpeando a los locos El bajo sonando super criminal, activa tu vaso del link, para comenzar Rumba link, manos arriba, el ritmo del beat Rumba, rumba link, se activa la fiesta, ya yo estoy link Rumba link, 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 link Rumba link, 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 activación Rumba link Rumba link ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!